La visión que acabo de tener de la película restaurada yo solo en la sala de proyección fue bastante aplastante. La ausencia de Alex y la ausencia de Tomás, mis dos cómplices más cercanos, para poder comentar lo que estaba viendo, me inhibió. El digital 4K no solamente es un proceso tecnológico, sino que como fue trabajado por Criterion Collection, por artistas y no solamente técnicos, todo lo que hace 41 años Alex y yo discutíamos en el set y hoy en el Blu-ray está en el valor exacto. Y hoy no tengo manera de decirle Güero tenía razón. La mañana en que la vimos en la sala de proyección de Churubusco, porque en la tarde se exhibía en el cine Roble, donde fue un éxito, en la mañana a los 3 estábamos desvalidos, porque Alex dijo las luces no están dadas correctamente, no me gustan. Tomás dijo algo así como esto no es lo que yo pensaba. Y yo no vi más que puros errores que debería haber corregido mucho antes en la edición. Y salimos casi sin dirigirnos la palabra. En la noche se cayó el cine Roble aplausos y nosotros no sabíamos qué hacer. Lo cual explica muchas cosas y confunde muchas cosas.